Sí, sí, ya el equipo está mentalizado, ajustando algunas tuercas para lo que es este encuentro, que tenemos que ir a buscar el resultado, ya que en casa empatamos, entonces ya eso nos obliga a sumar de a tres, entonces ya el equipo está mentalizado y estamos trabajando fuerte para ir a jugar de visitante, pero para sentirnos de local. Sí, sí, dicen que es un poco complicado por el sintético y eso, pero ya nosotros sabemos a qué nos vamos a atender, entonces el equipo está mentalizado en eso y creo que lo importante es ir a sumar y olvidarnos de todos esos requisitos y ir a correr y ir a ganar porque necesitamos ganar también, ya que el Bois también empató, entonces lo tenemos ahí cerca y no podemos dejar que se nos escape. Pero yo sé que haciendo lo que estamos haciendo y seguir con la misma identidad, lo que es Vallejo, sé que vamos a sacar todo adelante. Claro, como todos los partidos creo yo que siempre vamos a ir a buscar los tres puntos nosotros, así que este no es la excepción, así que vamos a salir a jugarlo, como siempre sabemos jugarlo, a presionarle al rival y a sacarlo tres puntos. Sí, ya hemos jugado un partido con la Bucana en sintético, hemos sacado un resultado positivo y sabemos lo que es jugar en sintético. Ahora vamos a ir a proponer nuestro juego para poder sacar un resultado.